Gracias a Dios todavía no tenemos casos positivos, pero tenemos que estar preparados para lo que pueda suceder y por eso estos comités de crisis y en esta organización con los gobiernos locales vamos buscando este tema de tener los centros de aislamiento comunitario, que es donde vamos a tener las camas leves, como se denomina, como lo explicaba muy bien Guillermo, para aquellos pacientes que estén con el virus, pero que no tengan las condiciones socioeconómicas en sus viviendas y que con un informe de acción social o desarrollo social de la municipalidad y la determinación del hospital podamos alojarlos y podamos tratarlos. Y en los casos que sean más complejos, justamente también estamos tomando todas las medidas en conjunto con el Ministerio de Salud y con el gobierno de la provincia para que el hospital tenga todo el equipamiento y todas las condiciones para atender a los pacientes. De hecho, hemos determinado con el diputado Marcelo González, que el producto, el ahorro o las donaciones que hacemos de nuestros sueldos vayan justamente para el hospital de San Cristóbal. En próximos días vamos a estar dando a conocer esas inversiones. Cuando esté nuevamente Guillermo por aquí, Guillermo nos ha conseguido también camas, nuevas camas para el hospital, la ha buscado el intendente Horacio Rigo. O sea, nos estamos preparando de la mejor manera. Ojalá, ojalá Dios quiera no tengamos casos positivos, ojalá podamos sobresevar esta situación de la mejor manera. Pero claramente la decisión es salvaguardar la salud pública, la salud de todos. Y en el mientras tanto también estamos trabajando para buscar distintas medidas a nivel nacional, a nivel provincial, que permitan que la economía no se muera, que la economía siga avanzando, flexibilizando en lo que se pueda, las distintas actividades en el marco de la cuarentena, pero siempre con apego a la ley y cumpliendo los decretos a nivel nacional y a nivel provincial. Está todo arreglado, ya acordado, charlado con los propietarios. Sí, bueno, es un paso más. En verdad agradecer las gestiones que se vienen haciendo desde el Comité de Crisis Departamental y Guillermo, sobre todo, la respuesta de venir nuevamente al departamento a mirar lo que fue en Ceres, junto con la Intendenta, con Alejandra Dupu y acá con el Intendente Horacio Rigo. Creo que estamos haciendo un trabajo conjunto interesante y que, bueno, estamos todos mirando y anticipándonos a lo que este coronavirus puede llegar a ser en todo el país, ¿no? Creo que estamos dando los pasos correctos y, bueno, este era uno más que estaba haciendo falta. Gracias. Gracias.